Un saludo a todos y en este vídeo quiero mostrar un proyecto que se trata de una caja de comprobación porque desde hace bastantes años me hace ilusión de construir una radio de Germanium, una radio sin pilas también llamada de galena o radio cristal y para hacer las pruebas, este proyecto va para largo, ya he hecho algunas pruebas y solo he conseguido escuchar ruidos que al menos no es poco, zumbidos y ruidos que no es poco porque las interferencias que hay y tratándose del tipo de radio que es sin energía propia Bueno, pues esta caja consiste en una caja eléctrica de las que se empotran en la pared a la cual le he colocado distintos módulos, digamos, uno, dos, tres y este pequeñito para completarlo con idea de facilitarme las pruebas, no tendré que andar absorbando mucho y con los engorros que conlleva es así y también tiene su dificultad pero como podéis ver es mucho más fácil este primer módulo, esta pieza, digamos que es el módulo de antena, donde puedo conectar en esta borna la tierra y en esta otra, que es negativa, la antena es como si fuera la batería de una radio de galena la antena sería el polo negativo, como he dicho, por eso lo he colocado en color negro y la tierra es el polo positivo En este cable y este otro nos recogen, recolectan la intensidad que hay en el éter, en la atmósfera con las ondas portadoras que vienen de... nos recoge toda la energía en corriente alterna nos recoge todas las que lleguen a los cables, entonces genera una diferencia de potencial, un voltaje por eso es negro la antena, negativo, y rojo la tierra, el positivo entonces desde esas corrientes que nos llegan, tendremos que seleccionar las que nos interesan para poderlas oír, es decir, las corrientes que son de radio para diferenciar unos tipos de ondas de otras, utilizamos las bobinas aquí tengo yo colocada esta, pero tengo bastantes más, estas de ferrita tengo bastantes más caseras y reutilizadas para hacer pruebas la bobina lo que hace es que se lesione en una determinada tipo de onda bien, entonces este sería el módulo de antena esto sirve también un poco como de introducción aquí le he colocado dos bornas donde llevo conectado el condensador variable lo he puesto con bornas para poderlos quitar y colocar otro tipo de condensadores desde esta borna de antena le he puesto una pinzita para poder comprobar con más facilidad las distintas bobinas y de la borna de que va el condensador variable le he colocado otra bien, igualmente en la toma de tierra hay bobinas que llevan solo dos salidas y otras tienen cuatro las bobinas se comportan, las que llevan cuatro, como un transformador llevan un primario y un secundario el primario suele ser el que más ohmio nos da perdón, el que menos ohmio nos da al medirlo, los dos hilos y el secundario el que más ohmio nos da entonces si nos entra un voltio por el primario con la igual ciencia que un transformador nos da nos aumenta el voltaje por el secundario entonces por eso le he puesto estos cuatro cables en vez de uno solo, cuatro cuando quiero probar una bobina de dos cables nada más lo que hago es que los uno estas dos pinzas y conecto solamente a un hilo y en este igual porque lleva solamente dos después este otro módulo es yo diría de sintonía aquí donde sintonizamos que os muestro un detalle del del diodo esto está construido con un porta fusible con las láminas cerradas y adaptadas para probar los diodos para poder intercambiar los diodos tengo aquí lo que voy a ir necesitando he cogido esta cubeta de plástico y lo voy metiendo ahí tengo distintos tipos diodos perdón de germanio esto es un selector reciclado que estaba roto lo he arreglado que todavía no está conectado con idea de ir a hacer los cambios de antena entonces este módulo deberíamos ver de de sintonía en este otro donde van conectados los auriculares ¿no? yo tengo uno de antiguo de alta impedancia no obstante aquí me queda por poner porque ya hice hace unos muchos años está aquí una prueba le voy a colocar también un transformador entonces este es módulo yo diría de amplificación ¿no? aquí le puse un switch para que me funcione a auriculares de de alta impedancia o auriculares normales ¿no? también quiero hacer una prueba con el transformador y auriculares de alta impedancia ambas cosas para que funcione como en principio la teoría como un pequeño altavoz también en este en este módulo colocarle que es difícil encontrar transistores de germanio utilizar transistores como amplificador también ¿no? y en fin esta es la idea espero que os guste ¿vale? aquí me he preparado un un block digamos para tomar notas ¿no? y en fin esto sirva de presentación si llego a conseguir algo interesante pues ya lo montaré todo en un módulo pero en principio con esto andoleado una radio que no consume energía es decir pilas etc y bueno si os gusta suscribiros un abrazo para todos y hasta pronto un poco